Hola, buenas tardes. Yo soy Carla Segovia, soy profesora del Máster de Gestión de la Seguridad Alimentaria aquí en Bruberitas Business School y hoy les voy a dar un seminario que es un poco continuación del que les ofrecí hace unos meses atrás que estaba titulado Tecnologías Emergentes aplicadas a la conservación de alimentos. En el día de hoy me voy a enfocar específicamente en las altas presiones hidrostáticas. Las competencias que pretendo que adquieran con este seminario son, en primer lugar, que conozcan los principios de aplicación de la alta presión hidrostática en la tecnología de alimentos. En segundo lugar, que conozcan los efectos de esta tecnología en los alimentos cuando se combina con distintas condiciones de temperatura. Y en último lugar, que conozcan las ventajas que ofrece la alta presión hidrostática frente a los procesos tradicionales de procesado y conservación. Mi presentación está estructurada de la siguiente manera. Primero les voy a dar una pequeña introducción acerca de lo que es la alta presión y el cómo se aplica en tecnología de alimentos. Y luego les voy a hablar de los tres tipos de tratamientos más importantes que se dan con alta presión en tecnología de alimentos, que son tratamientos a diferentes condiciones de temperatura. Temperatura ambiente, a temperaturas bajas y a temperaturas altas. Para comenzar les voy a contar un poco cómo se descubrió el efecto que tiene la alta presión sobre los alimentos. En el año 1968 el submarino de investigación Alvin se hundió y naufragó a 1500 metros bajo el nivel del mar. Este submarino permaneció 10 meses en estas condiciones y luego en 1969 fue rescatado. Y los científicos que hicieron este rescate hicieron un descubrimiento bastante interesante. La comida de la tripulación que estaba dentro del submarino estaba prácticamente intacta. Experimentos posteriores revelaron que había sido efecto de las condiciones ambientales a esa profundidad del nivel del mar lo que había originado el buen estado en el que se encontraron los alimentos. Luego de esto han sido muchísimas las investigaciones y ahora mismo son muchísimas las aplicaciones industriales que se le da a la alta presión en tecnología de alimentos. De hecho muchos de nosotros habremos comido alimentos que están tratados por alta presión sin ni siquiera saberlo. Pero cuando yo hablo de alta presión, ¿de qué niveles de presión estoy hablando? Para que nos ubiquemos un poco a lo largo de toda mi presentación voy a hablar en unidades de presión en megapascales. En donde 0,1 megapascales es la presión que hay justo al nivel del mar. La que tomaremos como referencia o presión atmosférica. 100 megapascales es la presión que hay en la fosa de las Marianas que es la fosa marina de más profundidad que llega hasta unos 10.000 metros de profundidad. Y en tecnología de alimentos hablamos de presiones aplicadas entre 100 y 1000 megapascales. La mayoría de los tratamientos que se aplican actualmente en la industria y los que han sido más investigados han sido los tratamientos de alta presión a temperatura cercana a la temperatura ambiente. Sin embargo, hay otras dos formas más de aplicar este tratamiento que actualmente están siendo investigadas y aún no han sido aplicadas a nivel industrial. Estas son los tratamientos a temperaturas bajas y los tratamientos a temperaturas altas. Para comenzar les voy a hablar acerca de los tratamientos de alta presión a temperatura ambiente. Como les he dicho anteriormente, estos tratamientos son los que están más estudiados y que actualmente son más aplicados a nivel industrial. Son tratamientos en donde se aplica una presión entre 100 y 1000 megapascales, una temperatura próxima a la temperatura ambiente y son tratamientos muy cortos, de un tiempo de alrededor de 10 minutos. Normalmente se utilizan estos tratamientos para sustituir lo que es el tratamiento de pasteurización térmica y se está utilizando actualmente con muy buenos resultados.